¿Tú de dónde eres? De Granada. Pues me acuerdo, hace unos tres años, que tuve una noche muy feliz en Granada. Fui a actuar a una boda. Y además ligué, cuidado, no jugué al póker. Pero me hospedaba en un hotelito en las afueras, un hotelito de pocas habitaciones, de esos que no tienen ni la llave electrónica, la llave normal. Terminada la fiesta, me fui a dormir, sería a la una de la mañana. Bueno, no, vamos a decir que eran las doce, ya tampoco me acuerdo. Me fui a dormir, hice lo que siempre hago, poner las cosas en la mesa, poner el despertador y me acosté. Pero un ruido me despertó. Sí, me despertó un ruido entre las doce y las doce del otro día. No te voy a decir cuándo, eso sí, no te digo, no eran las cinco y diecisiete. No, me acuerdo que era una hora en punto, porque claro, tomé una foto. Esa foto que tomé, la puse en el Instagram, quiero que la saques en mi Instagram, en tu teléfono, vas a abrir. Y la vamos a dejar aquí, a la vista, como predicción. Ahí está, perfecto. ¿Ves que hay una lámpara? Sí. Bueno, esa es la mesita, en fin, no se ve del todo, porque si no, se veríamos todo. Bueno, quiero que de esta baraja, voy a pasar así, a mezclar, 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 te voy a pedir, fíjate que son todas diferentes también, todo hay que decirlo, ¿verdad? Voy a pasar cartas así, y tú me vas a decir, alto cuando tú quieras. Alto. ¿Esta la tiro o la dejo? Tiro. La tiro, o sea, que la siguiente. Sí. ¿No quieres cambiar esta por ninguna de estas? Bueno, ¿la quieres cambiar o no? Me quedo con ella. ¿Te quedas con ella? A muerte. La voy a dejar justo ahí, al lado del teléfono, ¿eh? No está del todo debajo, pero está debajo del teléfono. Bien. Como te dije, a una hora, ese despertador me despertó. ¿Sí? Tira los dados. Quieres, porque claro, puede ser uno u otro. Sí. ¿Quieres este dado, este dado o la suma de los dos? Mmm, este. ¿Ese dado? Solo ese. Vale. Entonces, muéstralo, hace el gesto a cámara, ¿vale? Para que si no se vea en la otra. Esa sería la hora en la que me desvelé. Y queda el número de la habitación, por favor. ¿Quieres tirarlo o quieres decirlo? Un número no muy alto, porque no había muchas habitaciones. Y me dices, el 356, pues no, no va a valerlo. ¿Puedo decirlo? Tú mismo. Sí. ¿Les vale ese? No sé. Sí. No lo voy a decir, ¿vale? ¿Por qué? Yo quiero que le hagas clic, mira, tú mismo. Voy a dejar así todo. Haz clic a la foto. Agrandala, que se vea todo, que la abren en Safari para que se vea. ¿Y qué ves? Hay una llave. Mira, no, no está mirando él porque, claro, pero no la ve la cámara. Quiero que, voy a hacer zoom. Hay una llave ahí y tiene el número de habitación 3, ¿verdad? ¿Sí? Fíjate que también hay un despertador ahí. ¿Y qué hora dice? Las 4. Habías dicho las 4, que es la que había salido, ¿verdad? Yo no me voy a dormir sin antes poner mi carta de la suerte. ¿Sí? Es la mesita de luz. La pongo siempre. Es la dama de corazón, es la vez, ¿eh? Y dame la vuelta a la casa. Muchas gracias. 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 Gracias.